Los más grandes ladrones de este país se han graduado de las mejores escuelas y de las mejores universidades del mundo. Así que Alcides, yo no necesito, ni tu comarca necesita que tú tengas un título. Necesito que seas honesto como lo eres, que conozcas las necesidades de tu pueblo como las conoces y que sepas trabajar en equipo, porque los recursos los vas a tener para poder hacer las obras y apoyar a la comunidad. Yo creo que ustedes están claros. No se necesita un título para ser decente. No se necesita un título para saber trabajar. El país está lleno de gente que se ha graduado en Estados Unidos, en Europa y en las mejores escuelas del país, huyéndole a la justicia de la cantidad de millones de dólares que se han robado. Así que eso no es una excusa ni es un obstáculo. Yo me enorgullezco, me siento orgulloso de que otro camino tenga un candidato como usted, que no tiene estudios escolares, que no tiene estudios universitarios, pero que ha dado un paso al frente y ha dicho, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para representar a mi comunidad.